Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, aquí su canal preferido fútbol de Santos Laguna Fernando Gorriarán, es muy probable que salga de Santos Laguna Fernando Gorriarán, jugador de Santos Laguna y la selección uruguaya dijo en programa Vamos que Vamos de Radio Uruguay Que no sabe que pasará con su futuro en el fútbol mexicano, pero que tiene posibilidades de cambiar de club tras la Copa América No se sabe nada todavía, es muy probable que salga por algunos temas con el club Hoy en día estoy acá y después de que termine la Copa se verá que pasa, indicó el futbolista Gorriarán fue uno de los futbolistas que debutó en la Celeste en la última doble fecha de eliminatorios sudamericanas Sentí mucha felicidad, muy orgulloso del trabajo y el esfuerzo que uno hace día a día para poder estar acá y ayudar a la selección Representar a su país es algo único, lo que sueña cualquier niño del país, comentó Luego lo cuestionaron sobre si su idea era quedarse en México o volver a Europa A lo que el mediocomplista dijo, después de que termine la Copa América se verá que pasa Pero hay que recordar que en entrevistas anteriores Gorriarán había dicho que su sueño era regresar al fútbol europeo Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo